¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡La bomba estalló! ¡Has la gracia más fiesta! ¡Dime que saludas! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Oh, 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 vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Despeina los cabellos Vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! Al fin el mar es limpio No más peces ceguandos Sin agua florecente ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, qué bueno! ¡Vamos a la playa! Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa Vamos a la playa La bomba está...